Un viaje mágico, Ibiza, hace dos años, con mis mejores amigos, que volvimos a conectar todos después de muchísimo tiempo, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Un atardecer mágico, un atardecer que vimos desde el mar, que justo coincidió que nos encontramos unos delfines y fue maravilloso. Una canción mágica, yo creo que Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz, es una letra que significa mucho para mí. Una noche mágica, pues cualquier cena con mi marido mano a mano, y ahora más que nunca porque lo apreciamos mucho más. Una joya mágica, pues antes era mi anillo de compromiso, pero ahora son las dos pollas por el nacimiento de mis dos hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!